Era un sueño positivo, si pero personal Ustedes creen que los sueños alocados de los hombres de Dios se hacen realidad ¿Saben que soñaba Pedro? Sin que me lo diga la Biblia Él tenía barcas y soñaba con redes nuevas porque las que tenía estaban rotas y pudriéndose ¿Era bueno el sueño? Claro, de superarse, de llegar a tener algo que no se tiene De tener algo que no imaginé, claro es bueno soñar en superarte, en prosperar Claro que por supuesto que si, es buenísimo Pero si ese sueño solamente tienes enfocado en tu persona, es egocéntrico Yo creo firmemente que cuando Pedro soñaba que lo prosperara el Señor y le diera redes nuevas También soñaba en que por medio de su sombra, porque pensaba en los enfermos Y las enfermedades de las personas que tenían enfermedades ajenas a Él Por eso fue que cuando Él pasaba con la sombra, los enfermos se sanaban Porque Dios siempre hace realidad, realidad, realidad Los sueños de los soñadores alocados, que no están concentrados solo en ellos Sino que están soñando para afectar una sociedad que está atada por demonios Para afectar una sociedad que necesita liberación, de sanidad Esa gente necesitamos que esté soñando hoy en día Dios no va a utilizar a nadie Dios no utiliza ese tipo de gente que cuando ora por la gente No siente compasión, no siente misericordia Para que Dios utilice hombres y mujeres de Dios Si no te puede la necesidad de las demás personas Cuando oras, esa oración no va a ser el efecto que tú buscas Tú tienes que compadecerte y ponerte en el lugar del enfermo Tú no me miras que yo hago ni digo eso Pero la compasión y el amor por la gente enferma que es sanada Es porque siento el dolor ajeno de esa persona Que necesita ser liberada, que necesita ser sanada Y ese es el sueño en el que tú y yo tenemos que entrar Un sueño que no solamente me quiera usar a mi Dios Sino que Dios utilice tu vida para que sanes y quites el dolor La enfermedad ajena